Un día de otoño al mundo llegué Muy pronto el invierno su frío me dio El tibio verano calentó mi nido Y la primavera adorna con flores nuestro humilde hogar Hoy miro al otoño y lo veo cruel Al ver que las hojas tengan que caer Me da miedo el frío por todos los niños Que en el mundo viven sin tener a nadie Quien les dé calor No, 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 no No sufras que se va el bruto invierno Que te hizo tanto mal Ya, 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 ya Verás que volverán las golondrinas Y pronto reirás Hoy miro al otoño y lo veo cruel Al ver que las hojas tengan que caer Al ver que las hojas tengan que caer Me da miedo el frío por todos los niños No, 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 no no, 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 no No, 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 no sufrad 2014 Volverán las golondrinas y pronto reirán ¡Hop!